Hola muy buenas tardes, ahorita vamos a hacer una pintura, vamos a hacer un tulum, vamos a pintar sobre azulejo y son pinturas al óleo con el dedo, vengan Hola pues aquí estamos, vamos a primero echarle un poco de aceite de linaza para adelgazar bien la pintura, un poquito, un poco de aceite Nomás le secamos el exceso y empezamos a ponerle un blanco titanio, vamos a hacer un tulum Ok, vamos a hacer un tulum, este va a ser la segunda pirámide, no la principal, pero igual son ruinas, no la torre mayor, es la que le sigue Ok, es azul ceruleo, azul turquesa Ok Blanco titanio Ok Vamos a hacer reflejo Y vamos a hacer un poco de nubes Little clouds Little clouds Ok A fast little painting Una pintura rápida Vamos a las nubes Ok 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 Ahora Le ponemos la línea del horizonte Ok 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 Un poquito de linseed oil, a little bit of linseed oil Vamos a hacer un poco de agua Vamos a hacer el mapa Vamos a hacer el mapa Ok 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 Vamos a hacer un poco más verdoso, más turquesa Ok 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 Un poquito de oleaje Little waves Ok 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 Vamos a hacer un poco más Ok 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 Ok. Little rocks. ok, now we're gonna do the pyramid vamos a hacer la pirámide ok, the main temple ok, here with the uña we do the details and the finger ok ok, now we're going to do the red, yellow, yellow, yellow we're going to make the little bushes happy little bushes Definitelyile we're going to make the little bushes okay okay ok 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 Ok. Ahora vamos a hacer las gaviotas Las gaviotas, las seagulls Aquí estamos haciendo las gaviotas Ahora vamos a hacer las gaviotas Las gaviotas Las gaviotas Las gaviotas Las gaviotas Aquí está terminada la pintura Las gaviotas con la palmera Signature Una pequeña tulum Tulum domain temple Y eso es todo Gracias Gracias